Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jennifer Ateo Ortúa López, soy la subsecretaria de Ciudad Inteligente de la Secretaría de Innovación Digital aquí en la Alcaldía de Medellín. Y hoy me gustaría contarles que a partir de nuestro laboratorio de innovación, que es Medellín, estamos materializando esas soluciones para nuestros retos de ciudad. Nosotros venimos trabajando en el planteamiento de unos retos y uno de ellos es cómo mejorar las zonas de estacionamiento regulado. A partir de procesos de selección y de escoger cuáles serían esas soluciones, escogimos a un ganador. Esta solución que se está proponiendo a través de metodologías de planteamiento de internet de las cosas y la mejor eficiente de esos datos, podemos dar una solución hoy que nos permite tener más eficiencia en nuestro territorio con relación a las zonas de estacionamiento regulado. Nosotros sabemos que la movilidad de la ciudad hoy depende en gran parte también de estas zonas. En la medida en que nosotros somos más eficientes con estas zonas de estacionamiento, en la medida que esta ocupación se genera de una mejor forma, mucho mejor va a ser la movilidad para nuestro territorio. Entonces estamos muy contentos de compartirles que actualmente estamos implementando una solución para resolver este problema, para que nuestra ciudad pueda tener una mejor movilidad y un mejor flujo vehicular.